de la provincia de la provincia Mucha atención a esta hora noticias de actualidad donde como siempre el 4 conecta. Les cuento que el Ministerio Público de San Francisco de Macorís entregó a interior y policía 719 armas de fuego decomisadas en distintos operativos realizados allí en la provincia, la provincia de Duarte. Entre las armas entregadas en San Francisco de Macorís figuran 526 pistolas, revólveres 140, escopetas 51 y dos rifles. Les invitamos a unirse a nosotros en nuestras próximas emisiones de Central de Noticias, 6 de la tarde y 9 de la noche la emisión estelar. Recuerde que dentro de nuestra nueva programación en RTBD, tu televisión pública, lo más importante, el mayor activo son ustedes, nuestros televidentes de siempre, porque te devolvemos lo que siempre ha sido tuyo acá en este canal de todos. La invitación a unirse a nosotros. Gracias por acompañarnos.